Buenas a todos, bienvenidos a un gameplay de este juegazo, Knife Chronicles, creo que se llamaba Knife Chronicles, si no, luego lo pongo bien en el titulo y ya esta. Voy a comentaros sobre este juego, este juego me ha encantado, es un juego de rol por turnos, cosa que, hostia, hay un monton, pero los que hay son una basura. Ahora, entonces, os voy a mostrar de que va este juego, este juego como los otros va de farmear, si, pero la diferencia es que vais a farmear mucho menos, os van a tocar los héroes de 5 estrellas, los super raros, etc, con más facilidad. Y eso me ha hecho decantarme por este juego, porque llevo ya viciado como un mes, jugando todos los días sin parar, excepto haciendo los otros gameplays, claro, porque siempre voy a hacer gameplays diferentes. Y nada, me he animado a hacer un gameplay de este juego. Y pues nada, nada más entrar nos saludará, bueno, nos contará la historia, que por cierto, la historia es, es buena, ¿vale? No es épica, pero es buena, es un planeta y tal, los gráficos son buenos sin tirar a épicos, pero son buenos, ¿vale? Y nada, pues tenemos el pueblo, donde conseguiremos monedas y tirar con los puntos de los que nos dan usando a los compañeros. Porque este juego, os imaginaréis que es como el... ¿cómo se llama? El... Battle Frontier? Brave Frontier, sí, Brave Frontier. O como el Final Fantasy Brave Ace Blues, igual. Vamos a ver los héroes, os voy a mostrar mis héroes, ¿vale? Tengo algunos interesantes, por ejemplo, esta chica. Esta chica está bastante guay. Cada personaje tiene... Cállate. Vale. Cada personaje tiene tres ataques. El ataque normal, el ataque medio, por así llamarlo de alguna manera, y el ataque especial. Al hacer el ataque especial, el juego nos introducirá a una animación bastante... ...vistosa, bastante buena, bastante interesante. Es lo mejor de este juego, en mi opinión. Bastante currada. Y... Bueno, luego tenemos... A ver si se callan, ya está. Tenemos dos habilidades pasivas, siempre tenemos una activa, pero luego la otra tenemos que ir subiendo de nivel y tal... ...para desbloquearlas. Tenemos la habilidad del líder, que la habilidad del líder sirve cuando lo usas como líder, pues afecta a todo el equipo. Y nada, pues hay... ...de elemento viento, elemento fuego, elemento agua, elemento luz, oscuridad. Hay, pues, de todo aquí. Que curan, que defienden, que atacan, en fin. Pues un montón de cosas. Lo típico en un juego de... ...de... ...pagar para ganar. Pero bueno. Yo no lo veo pagar para ganar. Yo he estado jugando, digo, un mes y me han tocado buenos personajes. No he pagado ni un puto duro. Y... ...y me encanta. Vamos a hacer... ...una lucha, ¿vale? Vamos a hacer la lucha, además, contra un boss. A ver. Yo he llegado hasta el modo normal. Que, por cierto, la historia es diferente. O sea, tú te pasas la historia en fácil. Voy a bajar un poco de lumen. Yo creo que voy a bajarlo un pelín más. Así. Bueno, lo que os decía. La historia. La historia... Yo no la he... La he mirado así por encima. No me interesa mucho tampoco. No creo que sea muy... ...más allá de algo relacionado con Final Fantasy. De hecho, pienso que es un poco copia. Y el modo normal... ...empieza otra vez desde el principio. Pero más difícil. Pero la historia es diferente. Cambia. Con lo cual... ...váis a tener entretenimiento para rato. Bueno, vamos a hacer una... ...una pelea. A ver. Vamos a mirar... Estoy buscando a Leviathan. Pero no sé dónde estaba Leviathan. Creo que estaba por... ...la aldea de Chet. Sí, aquí. Es la pirata. Aquí elegiremos a nuestro equipo. Voy a editarlo. Porque si no, nos van a dar una paliza. Voy a intentar poner a... ...los ataques especiales un poco épico. Este hace ataque especial épico. Y a ver quién más. Está bueno. Este no hace épico. Pero esta también me gusta. El ataque especial. A ver qué ataque especial. A ver qué ataques especial ponemos por él. Me encanta el ataque especial de ese. Y nada. Empezamos. Y automáticamente... ...nos envía al combate. Cuando quieran cargarse. Claro. De aquí a mañana ya se ha tardado. Bueno, pues aquí estamos. Como veis, ahí están las habilidades de los líderes. Que han salido, nada. Tres segundos y se han quitado. Y ahora, pues nada. Aquí abajo tenemos los tres ataques que os decía. El normal. Si dejáis pulsados os dice lo que hace. El ataque, digamos, medio o con efecto. Y el ataque especial. Vamos a hacer el ataque especial. Para que veáis la calidad de los ataques. ¿Vale? Que en mi opinión es, cuando menos, impresionante. Es que es genial. O sea... Los ataques especiales es lo mejor de este juego. Está muy bien hecho. La música debe decir que, aunque repetitiva. En este caso, como es un boss, la han cambiado. Y en esta, precisamente, a mí me gusta. ¿Vale? Pero bueno. Esta y alguna más. Salvándose esas dos. Además, pues son un poco rayantes. Pero bueno. Imagino que en el futuro lo podrían solucionar. Vamos a hacer un ataque especial. Que creo que va a afectar a todos. A ver. Apuntamos al enemigo. Estándole en el medio. Y hacemos el ataque especial. Como veis, son ataques... Eh... Tipo... Wow, ¿no? Es en plan... Joder, que... Que... Que animalada, ¿no? Está tirado meteorito. El otro tira no sé qué. No sé cuánto. Este tiene poderes y... Y hace... Está muy bien. Y ahora vamos contra el boss. Y ahora os voy a explicar... Que se diferencian los boss de los... De los... Pues de los enemigos normales. Pues por ejemplo, este boss tiene... Que si le atacamos... No le vamos a quitar vida. Tenemos que atacarle cinco veces... Para quitarle vida, ¿vale? Entonces nada, vamos a atacarlo. Como veis, no le quitamos vida. No se ataca. Yo es que la verdad estoy en un nivel muy alto ya. Estoy en el nivel 90 y pico. Y a los personajes los tengo en el 60 o... O no, en el 50 y algo. Así que esta batalla debería ser fácil. Como veis, ya hemos empezado a quitarle vida. Pero como es de tipo agua... Y el que ha atacado... Que es la maga esta de aquí... Es de tipo fuego... Pues no le ha quitado mucho. Este es de tipo oscuridad. Si fuera de tipo luz el otro... Pues le quitaría vida. Pero como no es eso... Pues bueno. Le va a quitar vida... Pero porque... Está fuerte, ¿sabes? Pues le ha quitado la mitad. Claro, si está fuerte. Vamos a hacer un ataque medio. Pum, 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 pum. Y cada ataque, pues ya os digo... Tiene su historia. Ahora va a usar el ataque especial. Para mí este personaje me recuerda... Este boss me recuerda a Seadramon de Digimon. La verdad es que... Tiene muchas referencias a muchas series, ¿vale? A muchas series de manga, de anime. Como puede ser Digimon. Inazuma Eleven. Pues que... A Pokémon. Si es que hay muchos. A Zelda. Es que... Bueno, pues ya lo hemos derrotado. Después de derrotar a los enemigos. O completar las misiones. Nos van dando cosas. Para mejorar a los héroes. Y subir de nivel. Yo voy por el nivel 92. Pero bueno. Eso sí. Historia de parte. Por cierto. Si a alguien le interesa, esta cuenta yo la vendo. ¿Por qué? Porque no tengo tiempo. Sinceramente. Yo quiero hacer gameplays de otros juegos. No tengo tiempo para estar farmeando. Lo que os quiero decir. Es un juego que al fin y al cabo son como todos. Sé de farmear. Pero me gusta más porque los gráficos se los han currado. ¿Vale? Son... Son mejores. No son 2D. Ni nada de eso. Vamos. Está bastante bien. Está en español. Pero lo he dicho. Que yo no tengo tiempo. Quiero jugar a otros juegos. Y... Y es que a mí realmente nunca me han gustado los juegos de... De farmear. De hecho soy muy antijuego de farmear. Porque no... No les veo sentido. A lo mejor te tiras farmeando... Yo que sé. Un año entero para sacar a un personaje. Y resulta que al día siguiente cierran el servidor. ¿Vale? Como ha pasado con Terra Battle. O como con Arena Master. Que yo tenía cuentas allí. Había invertido un dinero. Y bueno. Al final pues... Terra Battle ha desaparecido. No sé qué pasa con él. Y el Arena Master. Lo ha comprado a otra empresa. Lo han puesto en chino. Lo han quitado al español. Lo han vuelto a poner desde el principio. No sé. Movidas muy... Muy tristes. ¿No? Bueno. Este juego parece que va a durar. Lleva ya un tiempo. No... Lleva... 6 meses o así. A lo mejor ya... Sí. Bueno. Y nada. Voy a seguir mostrando un poco más del juego. Tenemos el modo social. Que significa que podemos unirnos a gremios. Que por cierto. Hay gremios que yo... He enviado la solicitud. Y no sé por qué no me han aprobado. Cuando... No sé. La verdad que hay personas con menos rango. Y con peores personajes. No sé. En qué se basarán. Yo creo que el líder no se conecta. Y le han dado por culo al gremio. Y ahí se ha quedado. No sé. La verdad. Y nada. Lo típico. Hay eventos. Hay... Para invocar. Consigues 200 cristales. Y haces la tirada de 11. Aunque la puedes hacer individual. Cada día tienes una para hacer gratis. Bueno. Esta ya la he hecho. Entonces no lo voy a hacer. Y nada. Ya os digo. El juego... Muy bien. Más... En mi opinión. Es mejor de lo... Que los otros. O sea. Es mejor de lo normal. Es... Está guay. Lo que... Ya os digo. Que si os gusta farmear. Este es tu juego. Si no te gusta farmear. Apaga y vámonos. Yo es que ya os digo. No tengo tiempo. Y nada. También tenemos misiones diarias. Pues nada. Lo típico. En cualquier juego. Las misiones épicas. Que son más difíciles. Para conseguir trajes. Y aumentarles el poder. Logros. El cofre de lena. Que cada vez que le das. Te dan cosas. Tienes 5 intentos. En fin. A mi me gusta. Vale. Voy a enseñar un poco más. Los personajes. A ver. Es un juego también. Muy de loli. Son... Muy de anime. O sea. Si no te gusta el anime. No creo que te guste. Esta por ejemplo. Se transforma en un dragón. No sé como se activan. Para ver los... Los ataques. Pero... Como veis. Los diseños son bastante buenos. Hay colaboraciones. Como estáis viendo. Colaboran con... Con varios animes famosos. Yo creo que no me enteré tarde. Por ejemplo. Aquí está Edward. Del alquimista. El otro. En fin. Y estos son para utilizarlos en fusiones y cosas. La verdad que está muy bien el juego. ¿Vale? Yo lo recomiendo. Si tenéis tiempo. Claro. Si no tenéis tiempo. Pues nada. ¿Qué vamos a hacer? Hay aquí de personajes un montón. O sea. A todos los gustos. Cada uno cumple su solución. No hay ninguno inútil. Bueno. Sí. Los que tienen... Los que son R. Casi ninguno sirve. Menos dos o tres. Casi ninguno. Como veis. Cada uno tiene su... Su historia. ¿No? Está bastante bien. A mí me... A mí me ha gustado. ¿Vale? Lo que pasa es que... No tengo tiempo. Lo he dicho. Cada uno tiene sus... Movidas. Esta... El ataque especial. Hace una cosa muy extraña. Como si fuera Inazuma Eleven. Esta me recuerda a otra movida. Este, por ejemplo. Se transforma en modo oscuro. Y ataca más fuerte. O sea. Es que tiene unas movidas muy... Muy extraña ese juego. Y... Me gusta. Así que nada, chavales. Espero que os haya gustado. De ahí para más. Y si bueno. Queréis la cuenta. Ya lo digo. Que os la dejo por 20 pavos. 20 euros. Para vosotros. Por Paypal. Como transferencia bancaria. Como queráis. Y nada. Nos vemos en el siguiente gameplay. Oye. Bim, 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 bim. Pacha. Te dejo a aquel tonto.